¿Sabes? Creo que pediré el... Puede que quiera... Bueno, no sé... ¡Tómese su tiempo! ¡Hola, Curve! Ah... ¿Qué estás haciendo? Solo poniendo mi tienda. ¡Claro! Sí, amo la competencia amigable. Pero ya sabes, una economía saludable recae en... ¡Wow! ¡Eso sí son ofertas! ¿Y tú qué te traes? ¿Yo qué hice? Solo estoy apoyando una economía sana. ¡Muy bien, está bien! ¡Tenemos queso con sus pretzels! ¡¿Queso?! ¡Pretzels ahora con limonada! ¿Limonada?! ¡Pretzels con queso solo a... dos cincuenta? ¡Dos y medio! ¡Canga! ¡Noventa y nueve centavos! ¿Solo noventa y nueve? ¡Resiste mi corazoncito! Tienes que cerrar tu puesto. Sí... Abriré un nuevo puesto. ¡No! Tienes que cerrar tu puesto. Tienes que cerrar tu puesto.